Muy buenos días familias bellas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero compartirles estas 7 ideas de loncheras saludables para nuestros hijos, para que lleven al colegio. Son ideas muy fáciles y si ustedes lo piensan a largo plazo, son bien económicas. Así que se las quiero compartir para que ustedes puedan, ay, paso a paso poderles cambiar esas papitas gaseosas que no les hacen para nada bien. Vamos a empezar por la primera, algunas son bien fáciles, otras son un poco complejas, pero también se pueden utilizar para almuerzo, como en el caso de mis hijos, que deben llevar desayuno y almuerzo. La primera es muy sencilla, pero quería mostrárselas, porque a veces yo comparto algunas recetas que parecen complicadas, pero realmente no lo son. Y siempre me gusta mostrar este tipo de loncheras, que son súper fáciles, no son complejas, no son costosas, pero que definitivamente es más saludable que enviarles un paquete de papas, una gaseosa o galletas a nuestros hijos. Un sánduche de queso, jamón, si ustedes quieren le pueden agregar, lechuga, tomate, cebolla caramelizada. No lo hice en este caso porque realmente quiero mostrarles desde los más sencillos hasta los que son un poquito más complejos. Ahí como ustedes se pueden dar cuenta, en esas tacitas pequeñas les pongo melón, el melón yo lo pico todas las semanas, yo compro una vez a la semana fruta, y la que es de picar, como el melón, la piña, la papaya, las meto en esas refractarias, con eso en la mañana simplemente es empacar. De hecho, hay ocasiones en que yo a mis hijos le envío, a uno le envío piña y al otro le envío melón, dependiendo sus gustos o dependiendo cómo amanezcan ese día, a ver qué fruta quieren, pero esa idea de picar la fruta una vez a la semana y guardarla en la nevera es muy práctico. No voy a ser tan narrativa en este video porque hay algunas cositas que son obvias, pero lo que ustedes vean en esos tarros blancos o azules, o mejor dicho, tarros, eso es simplemente agua. Yo acostumbro a enviarles agua a mis hijos para las onces, solo que en esta ocasión les estoy enviando también yogur o gelatina porque también debo empacarles el almuerzo, así que no quiero que coman o que tomen agua al almuerzo y a las onces también. Ahí trato de variarle un poco y así es como yo se la empaco para llevar al colegio. Esta segunda idea es un poco más elaborada, pero igualmente es fácil y práctica. De hecho, me sirve a mí también para enviarles para el almuerzo, solo que en esta ocasión se las envié para las onces porque no debían llevar almuerzo. Y es sencillo, simplemente puse a cocinar una pechuga, verduras como zanahoria, arveja y maíz y en la misma agua en que cociné la pechuga puse a cocinar una pasta. Estos tres ingredientes, como por decirlos no más, yo solamente los sazoné con ajo y sal. Si ustedes quieren pueden añadirle al finalizar esta preparación un poco de crema de leche o salsa de tomate, también quedaría muy rica, pero yo decidí enviárselas así tal cual. Solamente sudaditas estas verduras, el pollo y la pasta y las acompañé con pepino. A ellos les gusta pepino, así que se las envié. Pero ustedes pueden cambiar el pepino por fruta o por zanahoria picada en julianas. Igualmente acompañé esta lonchera con agua. Esta tercera opción voy a preparar unos sándwiches, pero con tortilla. Ya que hay algunas personas que no consumen pan, entonces es una muy buena opción. Yo en este caso, como el pan es un poquito más llenador, pues les envié día dos tortillas. Junto con su frutica, yogur y agua. Estos sándwiches de tortilla solamente tienen queso y jamón. Pero si ustedes quieren pueden ponerle algo más de proteína como pollo, carne o verduras como espinaca o lechuga. Yo sé que ustedes se están preguntando por qué les comparto tantas ideas de sándwiches, pero es por una sola razón. Muchas veces nosotros creemos que como lo más práctico, lo más fácil es enviar un paquete de papas, galletas, jugos, gaseosas, pone y malta. Pero no es lo más saludable. La opción más rápida y económica es un sándwich. Pero como no se puede enviar sándwiches todos los días porque los niños se aburren, esta es una muy buena opción. Cogemos un pedazo de pechuga cocinado o asado, como ustedes quieran. Lo desmenuzamos, lo mezclamos con una verdura. Puede ser lechuga, en este caso utilicé lechuga crespa, pero también pueden utilizar espinaca o hojas, hojas de verdurita que no se tengan que cocinar. Lo mezclan con un poquito de crema de leche y ese es el relleno de nuestros sándwiches. Esos panes que están en la sartén, lo único que tienen es queso, no tienen jamón ni nada de eso. Revuelvo yo esa mezcla, se la pongo dentro de los sándwiches y créanme que es muy llenadora y es muy sana. No como las pampas y todo lo que tiene mucha sal o mucho azúcar. Esa es una muy buena opción. Adicional a eso le envío fruta, le envío yogur y no se nos puede olvidar el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta receta de sándwich de atún me la han estado preguntando muchísimo y traté de conseguir productos en los que ustedes, mejor dicho, ya los tengan en su casa o sea muy fácil de conseguir. No hay sofisticados que sea muy difícil de conseguir, no, nada de eso. Simplemente estoy utilizando lechuga, puede ser crespa o normal la que viene como en una cabecita, tomate picadito bien chiquitico en cuadras y cebolla. Yo utilizo morada porque a mi hijo le gusta, pero si ustedes quieren cebolla blanca, perfecto. Adicional a eso le piqué un huevito bien chiquitico y pues obviamente a esta mezcla le pongo una sola lata de atún. Yo utilizo atún en agua, pero si ustedes acostumbran a utilizar atún en aceite porque les parece más rico o no sé, hay unos que vienen con aceite de oliva o aceite de aguacate, perfecto. Si a ustedes les gusta eso, está bien. Antes de yo echar el atún a la mezcla, yo lo como que trato de picarlo dentro de la lata para no dañar la verdura, como para que no se maltraten, que no se vea como tan, tan estripada. Y listo, se la pongo al pan, si ustedes quieren con pan, con tortilla, lo único es que con el pan sí me toca tostarlo un poquito antes de ponerle la mezcla. Igualmente con fruta y con agua. Igualmente con fruta y con agua. Bueno, ahora vamos con la sexta idea de lonchera de los niños. Por aquí les estoy mostrando el melón para que vean cómo se conserva de, como recién cortadito en la nevera. En esta opción, yo sé que les va a parecer que la lonchera es muy poquita, pero es porque les mandé a almuerzo. Entonces trato como de nivelar para que los niños no me dejen comida, que la comida no se desperdicie ni nada de eso. En una tortilla, yo primero la trato de asar, como que le dé colorcito. Y en un picatodo, puse pechuga, queso crema, que es de este que les estoy mostrando aquí. Lo muelo prácticamente como para que no queden trozos grandes. Y lo que hago es meter esta mezcla en la tortilla. Luego la trato de cerrar, no voy a decir el nombre porque no estoy segura si se le llaman burritos en la forma en que se envuelve. Pero así los dejé. Yo sé que se ve que es muy poquito, pero el almuerzo iba súper trancado. Pero igualmente si ustedes quieren, le pueden poner un poco más de pechuga, más de queso crema o incluso pueden ponerle más verdura. Y en esta última idea se van a sorprender más que todo de la ensalada. Pero sí, si acostumbramos a nuestros hijos a comer ensalada, ellos comen ensalada. Se les va a hacer raro que yo les envíe arroz con verduras, pero sí. A mí se me hace raro que de verdad les sigamos enviando galletitas, papitas a los niños en las onces. Que cuando no es sano, o sea, los niños confían plenamente en nosotros y se comen lo que uno les da. La verdad me duele mucho tener que enviarle cosas dulces y saladas que no les convienen. Y por eso les quise dar esta otra opción, que es muy buena y que si los acostumbramos, se la comen. Arroz, pechuga asada, una ensalada. Esta ensalada trae tomate, cebolla roja, esto es lechuga. Y lo sazoné con limón y aceite de oliva. No sé si se me escapa algún otro ingrediente, pero básicamente es así. Ah, y ustedes le pueden agregar zanahoria si así lo gustan. Y entre las coquitas que normalmente yo les envío ahí la fruta, pues le empaque la ensalada. Créanme que ellos se la comen si los acostumbramos a mandarle la... Si no comen fruta, mandársela como en forma de figuritas, no sé. Hacerle cuanta idea haya por ahí para que ellos logren comer saludable. Ahí les envié una galletica porque ese día no les envié el almuerzo. Así que las onces o la lonchera se las envié bien cargadita para que no vayan a aguantar hambre mis hijos. A este también les envié agua y así fue como les envié la lonchera ese día. Espero que estas ideas les haya gustado. Que por favor, paso a paso, cada día logremos enviarle una lonchera más saludable a nuestros hijos. Y no se pierdan que en mis videos en rutinas de mañana les seguiré compartiendo más loncheras e ideas de almuerzo. Gracias por acompañarme en hasta este punto del video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!